¡Bibibita! ¡Aquadoodle! Pinta, 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 pinta sin pintura ¡No mancha! Pinta con agua ¡Con Aquadoodle! ¡Sí, sí! Pinta si desaparece y lo vuelves a pintar, son rotuladores de agua que jamás te mancharán ¡Con Aquadoodle! Pintan donde hay que pintar ¡Con Aquadoodle! ¡Se lo pasarán genial! ¡No lo doodles! ¡Con Aquadoodle pinta donde hay que pintar!